Estuve aquí ocho años, en Osma Soria, y para mí es siempre un rememorar, un recordar, porque en 1997, yo entré en Soria, el Papa me envió aquí como sucesor de los apóstoles de la Santa Iglesia. Lo primero que me encontré fue en las edades del hombre, en 1997, como digo, en mayo, en el Burgo de Osma, y fue una explosión de alegría, de muchísima gente, yo creo que superó el medio millón de personas que vino, espero que esta también de Soria, que es hermosa, que es muy bonita, yo invito también a todos aquellos que en este momento me estén oyendo, que pueden venir porque van a pasar un rato muy agradable y por otra parte de serenidad espiritual, y una de las cosas que me ha encantado han sido también los audiovisuales, sobre todo el último, sobre el Evangelio grabado en piedra, y yo creo que eso está también muy bien porque tantas y tantas columnas y tantas representaciones en piedra que hay de la vida de Jesucristo, en definitiva, de todo lo que se supone la vida en Cristo, pues yo creo que es un signo de la gran vitalidad que hemos tenido y que sin duda espero sigamos teniendo en este momento histórico para que Jesucristo sea amado, adorado y alabado.